Bueno, pues esta semana vamos a continuar con cielos despejados en todo el sector del occidente. Por tanto, van a continuar las heladas en todo este sector. Entre el día de mañana, miércoles y jueves, estaremos con el ingreso de un frente frío. O ingresar por el Chaco, vamos a tener descensos de temperaturas en el Chaco de Tarija, Chukisaca, también Santa Cruz. Y se desplaza hacia Santa Cruz luego, ya el día jueves se disipa. Entonces, es un frente frío débil, pero que va a ocasionar descensos de temperatura en estos lugares. No se descartan algunas lluvias dispersas que se podrían generar en todo este sector de los valles de Tarija, Chukisaca, también de Santa Cruz, el trópico de Cochabamba, Benisur y Norte de La Paz. Entre el día miércoles, jueves, luego ya mejoran las condiciones en el fin de semana para todo este sector. ¿Se tienen algunas alertas? No, ya hemos tenido un aviso de alerta vigente hasta el día de ayer. El día de hoy ya los vientos han disminuido. Estamos con temperaturas también agradables, pero ya desde mañana descienden estas temperaturas en Santa Cruz y también en todo el Chaco de Tarija, Chukisaca y Santa Cruz. En La Paz, en el centro, hemos registrado una temperatura de 3 grados. En la ciudad del Alto, 3 grados bajo cero. Bueno, en el sector del occidente vamos a continuar, como ya decía, con temperaturas bajas. Hay que abrigarles bastante en las primeras horas de la mañana y a partir de las 5 de la tarde, cuando también empiece a descender las temperaturas, abrigarse bastante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!